Hola, mi nombre es Sento y hoy quiero hablaros del Citrus aurantium, variedad amara, también conocido como naranja amarga, que tiene su origen en África y Siria. Su cultivo en la cuenca mediterránea se remonta a la más lejana antigüedad. En la parte interior de la piel del fruto se encuentra el pericarpio, una parte blanca que es donde está el componente responsable de sus propiedades, la sinefrina. La sinefrina es un estimulante del sistema nervioso central, químicamente muy parecido a la cedrina y la pseudocedrina, pero con menos efectos perjudiciales. El Citrus favorece la metabolización de las grasas y los azúcares, aumentando de esta manera el gasto de calorías que nuestro organismo consume diariamente. Para un resultado efectivo se recomienda tomar dos cápsulas antes de las dos comidas principales del día, bien desayuno, comida o comida y cena, con abundante agua, lo que ayudará a movilizar mejor las grasas. Es aconsejable tomar el producto durante un mínimo de tres semanas seguidas. Esa pregunta os puede surgir y la respuesta es que este producto al contener solo sustancias naturales no perjudica la salud. El único inconveniente que tiene utilizarlo durante más tiempo es no conseguir mejorar el resultado. En personas sanas la sinefrina no presenta problemas, pero es recomendable no usarla durante largos periodos de tiempo. Las personas que presentan problemas cardiovasculares o de hipertensión deben abstenerse de utilizarla. No debe tomarse antes de dormir, ya que puede dificultar la conciliación del sueño. Evita tomar el citrus asociado a otras sustancias en complejos temagrasas que van acompañados de estimulantes como la taurina o la cafeína, que pueden producir taquicardia o hipertensión. Antes de comenzar a tomar citrus lo mejor es consultar con un profesional en nutrición. Y me parece imprescindible que cualquier persona que vaya a iniciar una dieta del tipo que sea, visita a un especialista. Más si vais a tomar algún tipo de suplemento alimenticio. Recuerda, como ya dijimos en el vídeo anterior, no hay atajos para la pérdida de peso permanente. La base de todo éxito de pérdida de peso es una dieta saludable y actividad física regular. No todos los cuerpos son iguales y es conveniente que nos aconsejen si lo que vamos a hacer es lo apropiado. Nos pesen y lleven un control, en este caso de nuestro nivel de grasa, ya que no estamos hablando sólo de perder peso. Este no es un producto milagro, por lo que si no mantenemos una dieta equilibrada y hacemos un poco de ejercicio físico, no sirve para nada. El producto a base de citrus que yo os recomiendo es el de Laboratorio Sarco Pharma, compuesto a base de extractos naturales de citrus aurantium, única y exclusivamente. El envase debe conservarse en un lugar protegido de la luz, el calor y la humedad. Si quieres saber más sobre el citrus, visita nuestra web, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Si el vídeo os ha gustado o simplemente os ha parecido interesante, deditos arriba y no os olvidéis de compartir. No olvidéis suscribiros al canal, también podéis seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Gracias por ver mi vídeo. ¡Hasta la próxima!